Más de dos días sobre las aguas es como pasar un cientos de pobladores luego de ser sorprendidos por la creciente que empezó desde el lunes 27 de noviembre en el distrito de Nueva Requena, afectando a gran cantidad de viviendas, locales comunales, escuelas, al centro de salud y a la propia comisaría. Por lo que la autoridad dispuso la ayuda a los sanificados de la parte baja de la capital Villa Nueva Requena, así como también instalaron una olla común para aplacar las necesidades de los vecinos que resultaron afectados por las aguas de Río Aguaitía. Según la evaluación que realizaron los trabajadores municipales, la creciente afectó a muchos caceríos de Nueva Requena. Sin embargo, el miércoles el nivel de las aguas empezó a descender e incluso en el cacerío San Pablo de Juanita una enorme boa salió a flote, generando gran temor entre los pobladores.